La Agrupación de Mujeres Palomitas Blancas de la Araquete constituye un grupo importante histórico dentro de la provincia de Arauco y también a nivel regional. Su labor en la producción de tortillas con marisco, sándwich y otros productos artesanales y gastronomía representa la identidad comunal y los años de dedicación que durante mucho tiempo fueron uno de los principales recursos del sector. Ahora, las integrantes tendrán la oportunidad de ir un paso más adelante gracias a una iniciativa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, junto con el programa Zona de Rezago. Un grupo de 30 mujeres podrá asistir a cursos de manejo con el fin de obtener una licencia de conducción clase B. Agradecía en este caso de los organismos técnicos y personas, autoridades quienes lo han hecho posible. Es una gran oportunidad ya que somos zona de rezago. Las distancias desde ahora no serán un inconveniente, es una iniciativa que apoya el CENSE. El primer curso de licencia de conducir les va a permitir poder trasladarse a otros sectores debido al nuevo trazo de la carretera y poder llegar con mayor plenitud y de forma independiente hacia su lugar nuevo de trabajo. Y el segundo curso le abre una tremenda oportunidad porque además va a tener un subsidio de herramientas de hasta 220 mil pesos. Nosotros creemos que en la medida que las personas, las palomitas blancas puedan acceder a estas capacitaciones van a tener mejores oportunidades lo que va a trascender también para una zona de rezago. Entonces el compromiso que ha tenido el gobierno de la Presidenta Bachelet es un compromiso destinado particularmente y enfocado hacia las mujeres. El curso de manejo comenzará en diciembre con un grupo de 15 integrantes, contando con una duración total de 70 horas y el curso de administración de restaurantes y hoteles tendrá un total de 80 horas.